¡Suscríbete al canal! Hoy comenzamos con un recorrido que va a ser que tú no te olvides de mí nunca. Uno de los mejores destinos del ecoturismo en la provincia, hermano. Un movimiento, mil destinos, una vida por vivir. Llévame hasta el alcoholismo, aunque sé que es difícil. Son experiencias que no puedo resistir. Con el solo de algún lado me diría... Este es el inicio del recorrido al Salto de la Golondrina. Gregorio, ¿cómo estás Gary? ¿Cómo estás? Mira quién te voy a presentar. Gregorio, nuestro hermano y el guía de esta ruta, un sendero increíble. Aquí estamos en la comunidad de las Tres Cruces del municipio de Salcedo y vamos a conocer un salto increíble que se llama el Salto de la Golondrina. ¿Estás preparado para hacer recorrido? Vamos arriba. ¡Caminen! ¿Cómo se llama este río, Gregorio? Este es el río Cañada Clara. Este río se le une al río Partido más hacia abajo. Entonces, ¿en qué comunidad estamos? Dime de nuevo, ubícame. Esta es la comunidad de las Tres Cruces del municipio de Salcedo. Ok, estamos aproximadamente a 40 minutos, una hora de allá del pueblo de Salcedo. De Salcedo, del mismo pueblo de Provincia Hermana Mirabal. Exactamente. Entonces, ahora el recorrido a partir de este río, ¿cuánto tiempo nos toma hasta el Salto de la Golondrina? Más o menos 20 minutos caminando. Bueno, 20 minutos. Vamos arriba. Esto es bien mío tan bueno, que se sepa. Ojalá que yo no me caiga en cámara ahora para pasar vergüenza. ¿Y Gregorio? ¿Ya estás oyendo el río hoy ya? Sí, ese es el río Partido, que nace en la comunidad de Mangofresto, que está dentro de la reserva científica de la Salcedo. O sea, que estamos cerca de Salto. Ya estamos casi llegando. ¿Estás cansado? Yo espero que tú no te has cansado, porque nos queda un ratico más. Yo sé que ustedes vienen complicados en esta temporada, tienen una cuanta libre, viejos muchachos. Y hay uno que ahora es intolerante a la lactosa, después de viejo. Ya tú sabes. Estamos llegando ya. Menos allá. ¡Gregorio, yo no lo puedo creer! ¿Es el Santo de la Golondrina? El Santo de la Golondrina tiene que ser uno de los santos más bellos que yo he visto. Un azul turquesa increíble. ¿Qué altura debe de tener? Tienen más o menos como 25 metros. Es unos 25 metros de altura y está rodeado de vegetación. Una cosa preciosa. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Quieres verlo? ¡Ah! Toma, Gregorio. Vamos a verlo. Vamos a dar un baño ahora. Dios mío, qué cosa más linda, ¿eh? Óyeme, ¿ustedes no se van a bañar? ¡Vengan a bañarse! ¡Esta es increíble! ¡Hasta la llave de la guagua, mujer! ¡Vengan a bañarse, vénganos! Si no se pueden imaginar, lo primero es que está Otto y yo no sé si me voy a nadar con una mano. Pero lo segundo es que este lugar es precioso, no se lo pueden vender, tienen que venir. Un destino increíble. Yo no le puedo explicar la belleza, este lugar tan grandioso, un destino más que Andarigo conoce, y un destino único en Provincia Hermana Mirabal que ustedes deben de conocer. Espero que ustedes se motiven, hagan lo mismo que nosotros hacemos, que conocer cada rinconcito de la República Dominicana. El salto de la golondrina es un destino increíble, y tú y yo todavía tenemos muchos lugares que descubrir aquí en Provincia Hermana Mirabal. Así que ponte ropa, que tenemos una caminadita larga. ¡Gregorio! ¡Gregorio, espérame que me voy a perder! ¡Córreme que yo no sé devolverme! ¡Córreme que yo no sé! ¡Córreme que yo no sé! ¡Córreme que yo no sé! Cuéntame, Gregorio. Bueno, aquí estamos en el Bosque de la Mujer. Esta área anteriormente estaba desértica, como quien dice. Lo que se hizo fue que se sembraron muchos árboles para aromatizar el ambiente. Aquí están los depósitos de aguas residuales de todo el pueblo. ¿El Salcedo completo? Sí. O sea, todos los depósitos de todos los desagües de Salcedo caen aquí. Aquí viene. ¿A esos lagos que están aquí? A esos lagos que están aquí. ¿Pero huele a flores? Sí, por eso es el contraste, porque como te había dicho anteriormente, se sembraron muchos árboles para deducir ese olor que venía de esas aguas. Aquí viene por ejemplo la familia a disfrutar del ambiente, es un área pública que está abierta de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esto es un parque más de salcedo, porque salcedo está lleno de parque, es un parque más de salcedo, donde vienen los desechos de salcedo y no huele. Vamos a descubrir esto, tenemos que dar una vuelta porque esto está increíble. Vamos a ver cómo esto funciona. ¿Son grandes Gregorio? Sí, estos lagos son bien grandes. Aquí vienen muchas aves migratorias, como son los zaramangullones, la gallareta, los patos espinosos. ¿Pero esos patos que están aquí y de este lado? ¿Son de aquí, que viven aquí o vienen...? No, son aves migratorias, que vienen por temporada aquí. Ok. ¿Y hay patos? Hay patos espinosos, hay patos de la orilla, zaramangullones, gallareta. Gallareta. También tenemos patos de la florida que vienen y algunas otras aves como son garza tricolor, garza de rizo. ¿Y ese hoyo ahí entonces? Dime de eso. Esa parte ahí es que el agua, o sea, esta tina o este lago aquí, hace la forma de sedimentación. Todo el sedimento se queda en esta tina y por ahí, por ese hoyo, pasa el agua a los otros lagos. O sea, que es como una piscina. Entonces la piscina tiene un muro cuadrado. Como si fuera un filtro. Exactamente. Todo se queda en el fondo y el agua limpia que sube, entra a los agujeros y baja a los otros lagos. Y de ese baja por gravedad al otro lago. Exactamente. Y así sucesivamente. Y entonces en el último lago ya esa agua que hacen con ella. Esa agua de ahí sale entonces al río. Es sorprendente porque estamos aquí, estamos entre los lagos y no hay ningún tipo de olor. Todo lo contrario, estamos en un parque. Estamos en un parque con una brisa fresca entre árboles respirando aire fresco. Hay patos, hay cerdo cocuyones, hay también, hay peces me imagino. Sí, en el segundo lago. Ahí soltaron hace más o menos como cuatro años tres mil levines de tilapia. ¿De tilapia? De tilapia. Sí, hay mucho ahí. Ya tú sabes. Hay hasta tilapia. Y jicoteas que vi que yo... Sí, también hay muchas jicoteas. Ahora vamos a dar un viajecito por los senderos. Claro. Yo quiero conocer el eco parque de la mujer completo. Yo quiero que tú me des una vuelta por aquí. Claro. Y ahora, antes de pasar a los senderos, vamos a ver este panorama del lago. Claro. Para que así te vean dónde están los motores, los areadores, que son los que hacen la función de la limpieza del agua. Ok. Esos son los motores del areador del primer lago. Del primer lago. Y este es el único lago que tiene maquinaria. Sí, exactamente. Aquí hay cuatro. Ok. En esta parte. Y eso remenea tu lago. Exactamente. Como una batidora. Sí, aquí es que se da el oxígeno para que el agua descomponga todos los microorganismos y así pueda salir un poquito más limpia al segundo lago. Aquí estamos en el centro de protección del Bosque de la Mujer. Esta área fue comprada por lo que es la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, que por eso fue que se le dio el nombre del Bosque de la Mujer. Aquí hay un palmar que nació natural, no fue sembrado. O sea, pero se le dio el nombre del Bosque de la Mujer antes o después de haber preparado de todo aquel lado. Después. Ok. Porque por eso se dijo que era el Bosque de la Mujer y los Lagos de Clavilla. Ok. Entonces, ¿la Fundación de Desarrollo para la Mujer? La Oficina para el Desarrollo de la Mujer compró 28 tareas de tierra, que es esta parte donde estamos ahora. Era un palmar natural, palmar real, que nacieron solas. Y lo que se hizo fue que se habilitaron los senderos para que la gente pueda apreciar la naturaleza, ver las aves, mariposas que se encuentran aquí y así puedan tener un ambiente más natural cerca del puerto. Hicieron una caseta increíble con un segundo piso que tiene una vista bellísima. Y es que es un fresco, señores, que para qué decirles que yo estoy loco por quedarme aquí, pero no podemos. Porque yo tengo que dar un recorrido por el pueblo y yo te dije que te íbamos a llevar al pueblo. Vamos al pueblo, vamos a conocer un poquito de salsedos y mañana tú y yo nos vemos en la Salsedoa. Claro. un poquito de salsedos. ¿Eh? Nos voy a poner unos buenos tenis. Para salsedos mañana con ese de esos y para el pueblo ahora. Bienvenido a Provincia Hermanas Miraval. Estamos ahora mismo en Salcedo, el municipio de Salcedo, el municipio de Salcedo, el municipio cabecera. Ya pasamos a Villatapia, que es la capital económica de la provincia. Aquí vamos a empezar con lo primero que se divisa cuando se llega a Salcedo, la ruta de los murales. La ruta de los murales inició en el 2006 como una actividad del festival Hermanas Miraval. Un festival que busca fomentar la expresión artística y preservar lo que es el patrimonio cultural de toda la provincia. Artistas plásticos de todo tipo se dieron cita aquí para crear más de 400 murales. Murales que hoy en día forman parte de un turismo cultural único en toda la región norte. Ya que estamos aquí, nos vamos a dar una caminadita a pie. ¿Qué tú dices? Conocemos el pueblo de Salcedo, vemos los murales de cerca. Yo creo que es un pozo interesante. Me iba a quitar los lentes, pero el sol está picante. ¿Por qué tú tienes gorra y yo no? Loco es mía. No, no, apretame tu gorra, ven. ¿Pero mi gorra? Apretame tu gorra, ven. Se te va a poner a mía, coge sol. Pásale una sombrilla este muchacho. Yache, qué cabeza más grande tú tienes. Ahora sí, estamos listos. Vamos arriba. Hermanas Mirabal es una de las provincias más prósperas de toda la región. No solamente por su agricultura, ni por su comercio, sino también por su potencial ecoturístico. Ay, tú me estás dando pena. Toma tu gorra. Ahora me pongo yo un poquito de extreme, tú sabes. Y hablando de ecoturismo, tengo algo importante que decirte. ¿Tú conoces el templo más importante de Salcedo? Ven que te lo voy a decir aquí, ven, echa para acá. Este que está ahí, es el templo San Juan Evangelista. La iglesia más importante de Salcedo. Tenías lo que decirte, eh. Pero ahora no, no te lo he creciado de verdad. Aparece el templo, te lo voy a decir allí, allí te lo digo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la carretera Tenares-Salcedo se encuentra uno de los museos más importantes para la historia dominicana. Aquí en esta propiedad residieron Patria Minerva y María Teresa Mirabal los últimos diez meses de vida, mientras sus esposos estuvieron detenidos. Luego de la muerte de su madre en 1981, se convirtió en una casa museo. Una casa museo que tú y yo tenemos que conocer, no solamente por su valor histórico, sino también porque aquí retomamos esos recuerdos de la época y estas heroínas que dieron su vida por República Dominicana. ¡Vamos a chequearla! ¿Cómo estás, Milari? Bien, ¿y tú, cariño? Muy bien. ¿Todo bien? ¡Qué bueno! ¿Vas a pasar a la casa? ¡Claro que sí! Para entrar se hace una contribución, 100 pesos adultos, 25 niños estudiantes. Yo voy a pagar mis 100 pesos. Espero que ustedes paguen los de ustedes, ¿eh? ¡Vamos para adentro! ¡Vamos! Esta fue la segunda casa, la casa materna de las hermanas. Fue construida en 1954, habitada en 1956. Aquí ellas vivieron sus últimos 10 meses de vida, ya que sus esposos se encontraban presos y ellas eran perseguidas por los guardias de Trujillo. Ellas nacieron y se criaron en Ojo de Agua Salcedo. La casa queda a 3 kilómetros de aquí. Ahí fue donde vivió Doña Dede hasta el momento de su muerte. Nosotros vamos a visitar esa casa también. Nosotros vamos a visitar esa casa. Cerca del eco-parque. Y vamos a visitar el eco-parque también. Y esto aquí es como el comedor de la casa. Exactamente. Aquí se encuentran algunas pertenencias, tanto de las hermanas como de la madre. ¿Este es el comedor real donde ellas sentaban a comer? Exactamente. El comedor perteneció a la madre, el comedor y la cristalería. Doña Chea Mercedes Reyes. Porque estamos en la casa donde realmente ellas vivieron. Ya esta era la habitación de Minerva. Al frente arriba se encuentra la fotografía de Manuel Aurelio Tavares Justo Manolo, quien era el esposo de Minerva. También era el presidente del Movimiento Revolucionario Clandestino 14 de Junio o 1J4. Debajo está la gorra y la bandera de dicho movimiento. ¿Y esa también es una bandera? Sí. ¿Esa pertenecía a Manolo? Esa fue la primera bandera que se creó del movimiento. Wow. Es una pieza histórica muy valiosa. Claro. Mira, en esta parte está el vestido y los zapatos que ella utilizó en la fiesta de su boda. ¿Eso es todo parte del parque? Exactamente. El estanque fue construido en 2007. Se hizo para entrar la flor de loto, la cual era la flor preferida de las hermanas. O sea, ¿el estanque no estaba ahí? No. En la época no. Ok. Lo construyeron para tener la flor de loto. Sí, exactamente. ¿Y la flor preferida de quién? De las hermanas. De todas. De todas. Sí. Al frente se ve un poco la mariposa, que era el nombre clave o seudónimo que ellas utilizaban para no ser descubiertas por los guardias de Trujillo. Ah, de ahí es que viene entonces la mariposa. Exactamente. Pero en ese día, no se celebra porque no podemos hablar que es una celebración, sino se conmemora el día de la no violencia contra las mujeres. Exactamente. 25 de noviembre se celebra cada año el día internacional de la no violencia contra las mujeres. Y eso es algo importante, quiere decir que la historia de la hermana Mirabal forman parte de la historia internacional. Exactamente. El día internacional de la no violencia contra las mujeres. ¿Y ahora qué nos falta? ¿Algo nos debe de faltar? Vamos a pasar al mausoleo. ¿Al mausoleo? Sí. Vamos a pasar al mausoleo. Este es el mausoleo. Aquí se encuentran los restos de las tres hermanas. También están los de Manolo, el esposo de Minerva. Estaban en el cementerio de Salcedo. Fueron trasladados hacia acá bajo un decreto presidencial, siendo ya una extensión del Panteón Nacional donde descansan los restos de los héroes. O sea que esto es una extensión del Panteón Nacional que está en Santo Domingo. Exactamente. Los trajeron acá el 25 de noviembre del 2000 en sus 40 años de ser asesinadas. Ya ustedes ven si el Museo de la Hermana Mirabal, la Casa Museo de la Hermana Mirabal es importante, tiene extensión del Panteón Nacional donde están sepultadas, están los restos de las tres heroínas y así de Manolo que también fue un héroe nacional. Exactamente. ¿Nada? Mirabal, muchísimas gracias. Fue un placer mi amor. Gracias por dándote recorrido. A mí solamente me queda motivarlos, decirles que no solamente es un destino importante de Salcedo, sino también un destino importante de toda la Región Norte de República Dominicana para conocer la historia de nuestro país, la historia de la época negra de nuestra tiranía y también para brindarle homenaje a estos héroes que murieron por la patria. Vamos a seguir en Andariego. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos nuestro recorrido por la provincia de Hermanas Mirabal. Ahora nos encontramos en la comunidad de Ojo de Agua. En Ojo de Agua está el ecoparque de La Paz, este espacio increíble, un espacio familiar preparado con más de 150 especies endémicas y nativas que se preservan aquí. A unos cuantos metros de la casa materna de las Hermanas Mirabal tenemos el mejor lugar de esparcimiento que yo he visto en mucho tiempo. ¡Vamos a dar una vuelta para que estuvo conmigo! El ecoparque de La Paz tiene 16.000 metros cuadrados organizados en senderos. Senderos donde se encuentran debidamente identificadas cada una de las plantas que están sembradas aquí. Además de eso, tenemos el Sendero de la Mujer y la Resistencia, donde hay boletines que informan sobre las mujeres más importantes para la democracia alrededor del mundo. Pero, algo importante, que antes de llegar al ecoparque, tenemos un monumento a mano derecha donde está el chasis del vehículo donde encontraron a las Hermanas Mirabal. Yo creo que tenemos que dar un recorrido por el sendero y luego voy a ir a ver ese monumento. ¿Qué tú dices? ¡Vamos para allá! La plazoleta Hermana Mirabal, donde se levanta el monumento a nombre de estas heroínas, y están los restos del chasis del jeep donde fueron arrojadas por el precipicio para simular un accidente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!